Lo que sí les puedo decir es que el artículo 189 de nuestra Constitución establece de las senadorías vitalicias y claramente dice que los expresidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum, tendrán voz pero no voto. Y en un libro publicado por el doctor Evelio Fernández Arevalos, Antonio Moreno Rufinelli y el doctor Petit, habla de renunciar a su cargo de senador vitalicio. Como consecuencia, ello es indudable que los senadores vitalicios están sujetos a las sanciones previstas en el artículo 190 de la Constitución Nacional, amonestación, adverso y suspensión pueden ser removidos por incapacidad física o mental declarada por la Corte Suprema de Justicia, pueden ser desaforados. O sea, que ellos tienen fueros. Tienen fueros. Tienen fueros, sí. Los senadores deben resolver el desafuero de cartas. Y ahí tenemos un antecedente en el caso del entonces presidente Andrés Rodríguez, donde un juez de primera instancia solicita, ¿verdad?, digamos, la posibilidad del desafuero. Esto fue el 26 de septiembre de 1996 y la Cámara de Senadores comunica el 5 de diciembre del mismo año de 1996, digamos, el rechazo de este pedido de desafuero. Y después tenemos tres casos del entonces presidente, sí, el entonces presidente Guasmosi, donde el primero se rechaza el mes de junio, el primero de junio del año 2000. Este es el segundo, pero es a los nueve días del mes de noviembre del año 2000, donde también se rechaza. Y este, el tercero, que es del 12 de agosto de 1999, donde sí se hace lugar al desafuero. Esos son los antecedentes que tenemos y que obran en la Cámara de Senadores. ¿Eso hace actos antecedentes en caso de que un juez penal solicite entonces o tenga que ordenar la detención-extradición? Primeramente tiene que pedirle el desafuero al Congreso, al Senado. Sí, yo entiendo que sí. Recién nosotros hablamos con Barrios y él considera que Cartes no tiene fueros, al menos del sector cartista, le parece, no tienen este asesoramiento. Y creen que él, presidente, si es que se confirma la orden de detención, sí puede ser detenido inmediatamente. Bueno, pero yo te acabo de leer cuatro casos, ¿verdad? Marcan jurisprudencia, te acabo de leer el artículo de la Constitución, y te acabo de leer la interpretación que hacen tres connotados juristas de la época, cuando se presentaron justamente estos pedidos. ¿Embarran más el escenario político de esta situación, señor presidente, ante esta situación de crisis prácticamente que estamos viviendo en la República? Bueno, indudablemente que la crisis política es prima hermana de la crisis económica, ¿verdad? Entonces, y teniendo en cuenta que el presidente Cartes sigue siendo un hombre importante dentro de la política paraguaya, por el peso que tiene su movimiento político, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, crea una situación nueva que no lo teníamos hasta ayer. Así que habría que ver el desenlace de estos acontecimientos. ¿Qué lo considera él su amigo todavía, señor? Sí. Si es que viene el pedido de desafuero, ¿debería ser tratado rápidamente? ¿Cuál sería el mecanismo? Y generalmente cuando viene un pedido de desafuero, eso se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para que la Comisión pueda dictaminar desde el punto de vista formal, si reúne todos los requisitos establecidos por la ley, y si es así, se emiten los dictámenes correspondientes y se trata en la siguiente sesión del... ¿Usted cómo votaría en el caso de que se trate su pedido de desafuero? No, yo no voy a hablar de hipótesis. Pero habría los votos... El señor Cartista hablaba del caso Apostala y que eso fue lo que hizo que esto explote finalmente con un botón de alerta, un botón de pánico para Horacio Cartes, o el caso Gafilat. ¿Qué cree usted que impulsó al gobierno finalmente entonces de presionar? ¿Se le ha dado Horacio Cartes? No, en el caso de Apostala no tengo la menor idea, ahora acabo de escuchar. Pero en el caso de Gafilat, los miembros de la bancada de honor colorado, tanto en diputados como en senadores, apoyaron la sanción de todas las leyes. Siguiente paso, la justicia brasileña, ¿dónde sería ya pedir el desafuero y de ahí continuar en caso de que usted desafuero no rechacen? ¿Cómo se debe demorar? No, la justicia brasileña no puede pedirle al Congreso de Paraguayos el desafuero. Entiendo yo de que el jefe de Interpol de Paraguay manifestó que ellos no recibieron aún, no sé si a estas alturas, pero cuando yo escuché aún no habían recibido ninguna notificación, ningún pedido y que en el caso si recibiesen tendrían que tener la orden de un juez competente paraguayo a los efectos de que él pueda tramitar el tema, ¿verdad? Y si ese juez, estamos hablando de hipótesis siempre, y si ese juez considera que reúne los requisitos necesarios, podría pedir eventualmente, como en todos los casos anteriores, el tema del desafuero del expresidente Cártez al Senado de la República. Los cartistas siempre sostuvieron que la comisión del caso Méser apuntaba a encontrar algo, en contra del expresidente Horacio Cártez, y que esta es una cuestión que se estaba preparando, y que es una cuestión más mediática que sustento jurídico. ¿Cómo ve la situación, presidente? Bueno, y es lo que les dije al inicio de la conferencia de prensa, hasta ahora la única información que yo tengo es la información que a través de ustedes se ha dado a conocer, no existe ningún pronunciamiento que yo sepa a estas alturas de la mañana, ni del Ministerio del Interior, ni del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni la Jefatura de Gabinete del Gobierno, o sea, oficialmente el Gobierno paraguayo a través de ninguna de sus instancias se ha pronunciado. Es así, ¿verdad? El Senado Antonio Barrios hablaba de un plan orquestado, incluso con influencia del Gobierno, hacia la justicia brasileña. ¿Usted cree que el Gobierno puede tener esa influencia, digamos, para que la justicia finalmente solicite el arresto de Horacio Cártez? Desconozco. El Senado tuvo esta comisión bicameral de investigación recién hablada, que decían que ellos pudieron documentar que a través de este esquema de lavado de dinero donde se señala Horacio Cártez como implicado, se movieron alrededor de 41 millones de dólares. La información que surge desde Brasil es que supuestamente Cártez también ayudó a ocultar a Méser, a permitir su fuga desde el Paraguay. ¿Usted qué conocimiento tiene de todo eso que está saliendo? Nada, acepto lo que se está informando, ¿verdad? Como usted decía, que es amigo de él. ¿Usted sabe algo más que nosotros no sepamos que no somos amigos de él? Lo único que sé es lo que ustedes han comunicado a través de sus medios. ¿Esto afecta la imagen del país, presidente? Y tendríamos que ver, ¿verdad? Porque reitero una vez más, a estas alturas de la mañana, lo único que tenemos son los informes de los medios de comunicación, pero ni siquiera tenemos una posición de ninguna institución del gobierno haciendo siquiera un comentario al respecto. ¿Debería darse de forma inmediata el pronunciamiento de las instituciones gubernamentales? Lo que pasa es que aparentemente no ha llegado ninguna notificación, ningún exhorto, ninguna comunicación, nada. Entonces, un gobierno que se jacta de hacer serio no puede tampoco emitir una opinión en base a unas publicaciones de prensa. Respetando mucho el trabajo que hacen ustedes, ¿verdad? Pero si vamos a dejarnos guiar todas las veces por lo que dicen los medios de comunicación y no por documentos oficiales, entonces podríamos pecar de emitir una opinión, digamos, sin los fundamentos y los asideros suficientes como para ser serios. ¿Un eventual pedido de desafuero de un senador vitalicio tiene el mismo tratamiento que el de un senador activo? Sí.